Suspenden clases para que alumnos vayan a su funeral Ecatepec. Más de 500 personas dieron el último adiós a Valeria, de 12 años, desaparecida el pasado domingo luego de que fue a la tienda y ya no regresó, su cuerpo sin vida fue hallado el día siguiente en un predio baldío cercano. Con un aplauso salió el féretro de la menor de la vivienda de la colonia El Mirador, en el pueblo de Visitación, el Melchor Ocampo y luego se ofreció una misa de cuerpo presente en la iglesia de Santa María de la Visitación. Los padres de la menor reiteraron su petición de justicia, y que sean detenidos y castigados los responsables del crimen. Los alumnos de la secundaria Hermilo Abreu, ubicada en El Mirador, salieron temprano de clases y muchos de ellos acudieron al funeral de Valeria. Desapareció, iba a comprar un refresco, la tienda no está lejos de su casa, y eso es lo que nos preocupó porque no regresó inmediatamente, a los 12 minutos de que no regresaba salieron sus papás, y sus hermanos a buscarla porque se les hizo raro que no regresara. Cuando llegaron a la tienda no estaba, empezaron a buscarla, en varias tiendas nos dijeron que un hombre le estaba jaloneando, relató Yolanda Juárez Ávila, abuela de Valeria Rivero, el Universal y Excelsior, la Fiscalía de Justicia de la entidad realiza las investigaciones correspondientes.